Eso corresponde a cierta cantidad de energía en la molécula, la energía de esas uniones. Por otro lado, viendo moléculas más simples, vamos a hacer esto otra vez, vamos a poner a Sanabuebla. Antes lo consiguieron gratis, ahora ya no se consigue ni pagado. Vamos a ver otra estructura de la otra molécula. ¿La conocen? La molécula de agua. Vamos a verla mejor con el otro modelo. Aquí está el núcleo de oxígeno. Y aquí está el núcleo de hidrógeno. Nos han dicho en el curso de bioquímica, por ejemplo, que es una molécula cuyo ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno-hidrógeno es de aproximadamente 120 grados. ¿Sí? Ah, creo que en detalle. Ah, es la distancia hidratónica entre los átomos de hidrógeno es de... X, eh, X, eh, ah. ¿La verdad no me acuerdo? No me acuerdo. Vamos a ver. Pero estos valores que son totalmente diferentes. Esta molécula, todas las demás, presentan, como los átomos, están hundidos por fuerzas electrostáticas. Hay aquí electrones, hay aquí núcleos de hidrógeno, sigue habiendo interacción electrostáticas. Y esas fuerzas ahí están. Pues, esta fuerza de atracción entre la carga negativa del electrón del hidrógeno y la carga que está en los botones del punto de oxígeno, pues, vienen a traer en parte a los átomos. Pero aquí también hay electrones. Y entonces, es la carga negativa de este electrón, aunque están hundidos, tal vez, porque tienen espines diferentes. También existe, en este caso, una repulsión electrostática. Por eso tenemos fuerzas atractivas. Tenemos aquí una lucha de fuerzas, unas halas, otras empujas. Y acá tenemos vertigo, así que aquí hay una carga positiva y acá van a ser altiva, también hay atraciones. Y también aquí hay un electrón. Hay también perfecho. El hecho es que provoca que esto sea un sistema dinámico. No es estático. No son dos palitos hundidos así y ya. Realmente se comporta este ángulo como si fueran un pétulo o dos pétulos, de hecho. Que pueden estar así o pueden estar así. Y de hecho pueden estar en las dos formas. Una molécula de agua está vibrando en esta posición. Realmente son vibraciones de esta escala molecular. Y otra puede estar haciendo esto. Y además los enlaces oxígeno-hidrógeno pueden estar haciendo esto. De esta manera o la molécula de agua está vibrando en esta escala molecular. Y todos estos movimientos, todo esto es energía cinética. Bueno, con mucha ética. Energía de movimiento. Esa energía corresponde. A esta región del estético. Del rojo para arriba. Al infrarrojo. Y un poco a las microondas. Se encuentra en esta área. Está en el infrarrojo. La energía correspondiente. A esas vibraciones moleculares. Entonces el infrarrojo. Nos puede decir. Iluminar una molécula con el infrarrojo. Y ver. Qué parte del infrarrojo absorbe. Nos va a dar información. Sobre el tipo de oscilaciones. Y el tipo de oscilación depende del par de átomos que tenemos. Nos habla de los funcionales. ¿Cómo sabemos que las moléculas son como las quitamos? ¿Las hemos visto? No. Nadie ha visto jamás de manera directa una molécula. Es como les decía ayer. Es como ver al hombre invisible. No lo podemos ver. Pero sí podemos ver su efecto caminando sobre la arena. Vamos viendo como va dejando las huellas. Y dependiendo de la profundidad de la huella. Podemos saber si el hombre invisible es masivo o poco masivo. Pesado o ligero. Si presenta problemas de obesidad o no. Entonces lo mandamos para el nutriólogo. Para que es invisible. Para que el nutriólogo lo vea. No lo va a poder ver porque es invisible. Entonces. Es a través del efecto. Que podemos ir imaginando y construyendo modelos moleculares. Y podemos hacer modelos sencillitos de varillitas. O de palitos y bolitas. O de. Este. Orbitales. Como los de. Corey, Pauling y Colton. O podemos hacer. Algo como. Esto. Dejeme ver por acá. Si. Ah, acá está. Ah, acá está. Ah. Esto. Es la misma molécula de agua. No ha cambiado. Pero. Pero. No voy a decir. No voy a decir. No voy a decir. ¿Qué es lo que había acá? ¿Qué es lo que había acá? Como dirán, desde acá está. A ver. O sí. Bueno. Este es otro modelo molecular. De la molécula de agua. Pero es un modelo que me está representando. La densidad es de carga. Debido a la polaridad de los enlaces. Vamos a ver la representación. De la alandina. ¿Vale? Vemos que la alandina es una molécula. También. Representa polaridades. Vamos a ver otra molécula diferente. Otra un poco diferente. A esta. En seno. Estos modelos los construimos. Usando la luz. En diferentes velocidades de onda. Eso se llama. Espectroscopía. Vamos a ver el modelo. Este sería por el CPK. Voy a regresar a. Marillas. ¿Cómo se ve? Hay cierta polaridad. Porque el carbono. Los carbonos son más alternativos que los hidrógenos. Pero. Si hacemos la sumatoria vectorial. En los momentos dipolares. ¿Qué pasa? Cero. La molécula es. No polar. Por la simetría de la molécula. En cambio. La alandina es perfectamente polar. En la región del carboxilo. Y del amino. No en la región. Del metido. De la región del carboxilo. Gracias por ver el video